¿Qué gusto acompañarlos y recibirlos en el análisis de Viva la Noticia de todos los días? Por supuesto, la crisis por COVID-19 sigue siendo uno de los temas principales que analizamos todos los días. ¿Cuáles son los riesgos que siguen en el país ante esta situación de pandemia? Tema que analizamos esta mañana, Luis Cano, con el reportaje introductorio. De lunes 9 al domingo 15 de agosto, el Ministerio de Salud contabilizó 22,679 infecciones de coronavirus en todo el país. Se trata de un aumento de contagios del 247% en comparación con la primera semana de mayo. De acuerdo con Salubristas, este pico responde a la falta de medidas estrictas para frenar la pandemia, como la reducción de aforos en centros comerciales. En la primera quincena de agosto hubo 44,171 casos, una cifra de un 13% mayor que la reportada en la segunda quincena de julio. En la última semana, quienes más se contagiaron fueron los guatemaltecos entre 20 y 29 años, un grupo que según estudios científicos se ve afectado por la variante Delta, que está oficialmente en el país desde el 9 de agosto. Este es el tema que analizamos hoy en nuestra entrevista. Y por supuesto que saludamos también a Jorge Laguardia, que tiene información para nosotros. Jorge, buen día. Te escuchamos. Gracias, Ricardo. Efectivamente, información importante que hay que tener y actualizar respecto al proceso de vacunación. Vemos ya con ustedes en pantalla esta cantidad de personas vacunadas contra COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud Pública informó cuántas personas han recibido la primera dosis y el esquema completo de la vacuna contra COVID-19. Al 17 de agosto, 2,748,064 personas han sido vacunadas con la primera dosis de la vacuna, mientras que 567,755 personas ya han sido vacunadas con el esquema completo. Eso hace un total de 3,315,819 dosis de vacunas contra COVID-19 administradas en el país. Es importante entonces a esta altura del año saber cómo vamos en números, seguir promoviendo este proceso de vacunación para las personas que aún no lo han hecho y poder también apoyarles en este proceso. Sin embargo, Ricardo, hay más detalles, hay más análisis. ¿Qué análisis sacamos con esta información? Regresamos contigo. Muchas gracias. Y voy a saludar a la doctora Nancy Sandoval, ella es de la Asociación Guatemala de Enfermedades Infecciosas. Gracias por acompañarnos y tenemos que hablar, obviamente, de la situación del país respecto a los casos de COVID-19 que se están incrementando en el área, sobre todo en jóvenes. ¿Qué nos dice al respecto? Buen día. Primero que todo, quisiera decir buenos días y gracias por la invitación. Lo que nosotros estamos viendo a nivel de país es algo que se veía venir, puesto que llevamos desde abril una escalada de casos que no ha disminuido y recientemente se ha confirmado la circulación de la variante delta que pensamos, ¿verdad?, que puede ser uno de los factores que contribuyen a esta escalada. Recientemente vimos que se pasaron ya de 4.000 los contagios, el 11 de agosto pues un poco más de 4.300 casos y esto también es relevante, ¿verdad?, de que todavía falta mucha población por vacunar. Tenemos todavía pendiente de que se vacune más del 60% de población, sobre todo de los de mayores de 60 años y de 70 años que todavía no se ha alcanzado mucho. Y otro que también falta, otro grupo, ¿verdad?, es el perfil de paciente con comorbilidades, al igual que las embarazadas, que es un grupo que todavía no se ha logrado alcanzar y más que todo la gente que vive en el interior, gente que vive en la ruralidad, no se está llegando hacia allí, ¿verdad? Es importante que recordemos que hay dos cosas que todavía no funcionan para combatir COVID-19 y la variante Delta incluida, ¿verdad?, que son las medidas epidemiológicas o las medidas que hemos venido practicando, como lo son la mascarilla, cubriendo la nariz y la boca, ¿verdad?, y sin estarla manipulando, el distanciamiento físico, estar más de dos metros de las demás personas en aires o lugares ventilados, sobre todo, y la higiene de manos, esto por un lado. Y por el otro es la vacunación, la vacunación en esquema completo, sabemos de que nos puede proteger en su mayor porcentaje, ¿verdad?, siempre el esquema completo contra enfermedad grave, hospitalización y muerte, que esto es lo que buscamos. Bueno, indudablemente los síntomas que se presentan en el paciente infectado por la nueva cepa dicen que se manifiestan mucho más rápido. ¿Qué nos dice al respecto? Los síntomas de la variante Delta, de COVID, con la variante Delta, en las personas sin vacunar pueden ser más dolor de cabeza, dolor de garganta, mucha mucosidad, mucho moco, fiebre, la tos persistente, y puede haber, aunque no más común, la pérdida de olfato y la dificultad para respirar. ¿Verdad? O sea, en cambio, las personas que tienen el esquema completo de vacunación van a presentar más estornudos, un poco de dolor de cabeza, secreción nasal y dolor de garganta. Ahora bien, la gente pregunta, pero ¿y si esta variante o la Delta o la vacuna me puede dar, aunque yo esté vacunado, para qué me voy a vacunar? Porque hay gente que lo pregunta. Decirles que la vacuna va a instruir a su sistema inmune y le va a prevenir complicaciones, hospitalización y muerte, cosa que no va a suceder si usted no tiene un esquema de vacuna completo. Y eso es, en Guatemala, las dos dosis de la vacuna, ¿verdad?, de la que le hayan colocado, dos semanas después de haber terminado ese esquema. ¿Son eficientes las medidas de restricción que se han tomado recientemente por parte de las autoridades? ¿Qué dice usted al respecto? Yo diría que la población y todos los que puedan estar escuchando acá, es importante que ya que el país y las medidas gubernamentales no nos están ayudando tanto para disminuir los contagios, una forma que podría reducir esa brecha o esa lejanía de la normalidad, como bien decía usted, es de que vayamos a vacunarnos. En la medida de que la gran mayoría de personas, hablamos de tres de cada cuatro personas viviendo en Guatemala vacunados, esto nos protegería porque aunque la pandemia estuviera como está el día de hoy, cuando uno se expone al virus, si tiene un esquema completo de vacunación, la probabilidad de que pase un cuadro asintomático leve es muy alto. Entonces tenemos que buscar esa aceleración muy importante y agilizada de que la gran mayoría de personas consiga estar vacunada si queremos que el 2021 traiga menos muertes de los que realmente es necesario o lo que debería de morir de acuerdo a COVID, que es una enfermedad prevenible por vacuna. Una pregunta más, los retos de la cartera de salud, de todo el ministerio y de aquellos que por supuesto están encargados de llevar estos lineamientos en el interior del país ante el incremento de casos de COVID-19. Definitivamente estas medidas que miramos no tienen ningún tipo de relevancia, es una medida aislada, un toque de queda. Lo único que van a contribuir, que sí es cierto, es a minimizar esas fiestas o reuniones que sucedían pues en horario de la noche. Van a limitar un poco esto, pero son insuficientes, no alcanzan para contrarrestar las aglomeraciones. Vemos, ¿verdad?, que todavía hay lugares que no son parques o ventilados. Estos se limitan, pero todavía miramos, por ejemplo, centros comerciales, miramos lugares, ¿verdad?, donde se puede tener aglomeraciones que no han sido modificadas. Entonces, son insuficientes, no vemos que vengan a contrarrestar mayor cosa. Yo lo que diría es que es importante que el gobierno tomara medidas drásticas para conseguir minimizar esos contagios, puesto que llevamos desde abril con más del 100% de ocupación de las camas para pacientes hospitalizados. En total en el país hay un poco más de 500 camas, y estas están en un 96% hasta 400% ocupadas según el hospital que sea. Con estas medidas tan leves, ¿verdad?, no creo que vayan a impactar. Mi recomendación para la población que nos escucha es realmente piense si va a salir y tiene que salir. Es esencial que lo haga. Si es esencial que lo haga, estoy tomando mis medidas, colocarse una mascarilla correctamente, estar siempre distanciado, prefiero a los lugares ventilados, la higiene de manos. Esto es clave y no dude en vacunarse. Muchísimas gracias, doctora Nancy Sandoval, ella pertenece a la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Hablamos de los riesgos por incremento de los casos de COVID en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!